Bienvenidos a Electrónico Automotriz desde cero, en este video veremos el tema de los inyectores de combustible, los inyectores le dan a cada cilindro el combustible exacto en el momento preciso, este combustible se inyecta en la cámara de precombustión o al conducto de admisión, eso dependiendo de si la inyección de combustible es directa o es indirecta, van instalados en la culata en la parte superior de los cilindros, la inyección de combustible es mayor con el motor frío que con el motor caliente para que lo tomen en cuenta, ahora vamos a ver las partes de un inyector, aquí tenemos la entrada de combustible y junto a la entrada de combustible también está el microfiltro que es esta parte de aquí, es el microfiltro, entonces entra el combustible por aquí pero ya pasa filtrado, ahí se alcanza a ver parte del filtro, aquí tenemos el conector eléctrico, a este conector le van a llegar dos señales, una positiva fija y una negativa en pulsos, los pulsos negativos los manda la computadora, es decir que el inyector es controlado completamente por la computadora, esta parte de aquí es el O-ring sello o empaque del riel, en esta parte de abajo, en esta parte lleva el sello O-ring o empaque del conducto de admisión, aquel inyector no lo tiene pero este sí, por dentro lleva una bobina y una aguja, una aguja, esta aguja se levanta y sale el combustible pulverizado y al momento de cerrarse baja y tapa el orificio o los orificios de la tobera, esta parte de aquí se llama tobera, por aquí sale el combustible, esta tobera tiene dos orificios y esta de acá tiene solamente uno pero de igual manera al bajar la aguja tapa los orificios o el orificio, cuando lleves tus inyectores a lavar te le deben de cambiar el microfiltro, te le deben de cambiar el O-ring o empaque de el riel y el O-ring o empaque de admisión, aparte de que te los deben de conectar a la máquina y una vez que salieron de la máquina te los deben de lavar con ultrasonido también, los problemas más comunes en los proyectores son problemas en el arranque, tiembla el motor, falla mínima inestable, jaloneos, falta de potencia, humo negro, olor a gasolina y sus códigos de falla que presenta son del P0300 al P0308 y el P0171, la suciedad en el tanque de gasolina, un filtro de gasolina en mal estado o los aditivos de combustible dejan residuos en el microfiltro y en la tobera, esto ocasiona inyectores tapados, inyectores que no dispersan suficiente combustible o inyectores que gotean, cuando tu auto vuela a gasolina y veas combustible en el riel de inyectores, necesitas cambiar este O-ring o empaque y con eso se soluciona, si no se está activando el inyector puede ser que su bobina interna esté dañada, puede ser que alguno de los dos cables que llegan aquí esté roto, un fusible fundido por lo tanto no llega la corriente hasta acá, o puede ser que la tierra pulsante no llegue porque la computadora está dañada, es el adaptador que debes de poner, aquí nomás en SoundCloud no tiene esa presión, antes de ponerlos debes de fijarte que tenga su liga, tercero, cuarto, ya que la ponemos en nuestro riel, en nuestra máquina, la primera prueba que debemos de hacer de los inyectores antes de probarlos, es de resistencia, y vamos a obtener la función F1, ya que uno tiene símbolo de resistencia, vemos que tiene 16.2, la primera prueba que vamos a tener es la prueba de uniformidad, que es la prueba de 1500 regulaciones a 2100, ya dando marcha, esto es para checar que los inyectores les vamos a meter lo doble de presión, para ver que no estén fugando, como aquí vemos le estamos metiendo 60 libras de presión, lo que trabaja un inyector es A2, aquí le estamos metiendo lo doble, es para ver que ningún inyector esté goteando, si no ese inyector va a estar abierto, esta es la prueba de flujo de inyección, es para ver lo que nos está entregando cada inyector, la vamos otra vez, pausamos y analizamos, como vemos aquí la inyección está pareja, que es para la limpieza de los inyectores, la función que tenemos aquí, la número 1, es la de flujo constante, vamos a iniciar, como vemos aquí estamos metiendo 60 libras de presión, para que nuestro inyector a la hora de que esté en la probeta pueda destaparse, analizamos, es una limpieza de golpete hidráulico, en esta prueba nuestras revoluciones van a ir aumentando de poco en poco, para que los inyectores a través de los pulsos vayan limpiándose, destapándose, que está un momento viktig del visto da un 저도 junto a la물ulico, klar y un recepto que está preparado encima de la montaje calentamiento, así que la constường la tiene que seguirse, es la правда que existe todos los Número 3, esta es una prueba de flujo, esta prueba es para meterle la presión para que destapen nuestros inyectores, analizamos, vamos a drenar el líquido, suscríbete a electrónico automotriz desde cero en youtube y nos vemos hasta otro video.